Bienvenidos aquí a la Casa del Pueblo, a su casa. Es triste para nosotros y muy penoso darnos cuenta que pasan los meses y no se solucionan el problema del ESME. Desgraciadamente somos una entidad federativa, somos un Estado que dependemos, como lo dice, de la federación y desgraciadamente nuestro gobierno federal, con este presidente escurio, ha hecho en México no solamente el patio trasero, como lo dijo el embasado mental de Fox, sino este presidente lo que quiere de México es toda nuestra energía, nuestro territorio, pero sí los mexicanos. Les torbamos para entregárselos a los vecinos del norte, a Norteamérica, como algunas potencias europeas que están haciendo convenios internacionales económicos con México, donde solamente se benefician las empresas que ya conocemos todos, que son cínicas, que no pagan luz, como es Bimbo, como son las empresas del Estado de México, como es Coca-Cola, y por supuesto la Televisa, que no solamente deberíamos nosotros como pueblo hacerle un juicio histórico y un juicio político a Televisa y a las familias Cárdenas, porque no solamente han hecho estúpidas a nuestros niños, no solamente han atontado a nuestras mujeres con sus novelas y a nuestros hombres, a nuestros guerreros con el fútbol, han hecho Televisa con el recurso que tiene esta televisora, han hecho de un patomino, de un muñequito de plástico, de un hombre que maneja los siglos Carlos Salinas de Gortari, y que se dieron cuenta que Carlos Salinas siendo feo, ya no era tan posible lograr el voto. Tenían que traer un muñequito para que el electorado, que es de mujeres, en nuestro país, de más del 60% votadas por este muñequito de plástico vacío, que es Peña Nieto. Esa es nuestra realidad triste de México. Alguien decía, que le preguntaban a Tío Sam, que cuándo iban a conquistar México, que cuándo entraría a su ejército, para acoderarse de las tierras, para acoderarse de las fábricas, de nuestra energía. Y contestó a Tío Sam, burlonamente, no hace falta, México ya lo conquistamos. A las mujeres, con las novelas. A los hombres con el alcohol y el fútbol. Y a los jóvenes con drogas y sexo. México ya está conquistado. Los tienen dormidos, los tienen drogados, los tienen alcoholizados, los tienen atontados, para que no sepamos cómo exigir el México que nos corresponde. Yo estoy orgullosa de estar junto a mis compañeros del ESME, porque son compañeros, son obreros, son trabajadores del partido en que nosotros representamos, en mi caso, pues, como partido del trabajo. Creemos que el trabajo es la actividad más digna del ser humano. Y que los sindicatos, como los de la izquierda, como el ESME, son la continuación de gente honesta y trabajadora, que se reúne para luchar por sus derechos constitucionales y universales. Y a pesar que ha vivido este asunto federal, con Felipe Calderón, con este espurio, siguen en pie, siguen en lucha, tienen familia, tienen a sus hijos, son compañeros que de repente el gobierno federal les suspende sus pagos, son compañeros que están sin trabajo hace meses, y que no hay ninguna respuesta por el gobierno federal. Es muy penosa la situación histórica y política de nuestro país, de nuestro estado. Por eso, el señor gobernador vino al Congreso, que al menos vino, porque es algo que pedía el PT que viniera, para que venga a escuchar el discurso de los poderes, sentirlos a ustedes, porque estábamos adentro, pero escuchábamos al ESME. Y eso le permite recordar, le permite recordar, permite recordar que él también es gobernador de los compañeros del ESME. Él gobierna para todos. Y así que debe de sentir esa responsabilidad social y política de ver que hay morelenses que no tienen empleo y que hay morelenses que tienen una injusticia laboral que él debería de defender, porque para eso es el gobernador del estado. Así que bueno, él se fue a una gira, con otra zapata, cuando yo creo que no hay ningún homenaje que hacer, que los héroes ya están muertos, que ellos ya dejaron la historia para que aprendamos de ella. Que tenemos, la revolución se hace ahorita. La revolución está aquí y los revolucionarios, como nosotros, tenemos que encauzar esta nueva revolución, que es una revolución ideológica. Ya no la podemos con las armas, ahí nos gana la delincuencia organizada, compañeros. Pero bueno, al menos una revolución ideológica para poder transformar nuestro país y nuestro estado. Están pidiendo un exhorto, entiendo, vamos a, si me lo permiten ustedes, lo voy a trabajar con mi compañero Héctor Porcayo, vamos a pedir a ti más, más compañeros, y yo la presentaría el próximo martes con mucho gusto en el Congreso local. pero también pero también su apoyo, su apoyo, su apoyo, compañeros, había buscado con el gobierno que íbamos a ser más conscientes nosotros, por eso les agradezco. Han sido compañeros muy sensibles de no detener calles y demás, pero hay un acuerdo, acuérdense, que ellos con este presupuesto nos iban a ayudar para dar algún apoyo de alguna forma a sus familias, algún apoyo mientras se restablecía su condición de trabajadores, ¿se acuerdan? Y esto cuando fuimos aquí en Salón de Comisiones, vamos a exigir de que se cumpla ese compromiso. Ese fue el acuerdo y eso fue lo que ustedes han respetado, no porque no hayan podido de falta de valor, son gente de lucha, no lo han hecho porque tienen palabra y si el acuerdo era que ustedes iban a tener un poco la manifestación, ellos iban a cumplir con las familias de ustedes. Entonces vamos a hacer eso, vamos a presionar otra vez, compañero doctor, hay que presionar porque cumplan esa parte que acordamos aquí en el Salón de Comisiones con el secretario de Gobierno. Así que yo les pido, compañeros, que no se pongan tristes, que no decaigan, porque muchas como ustedes así empezaron a despertar este tipo de movimientos sociales, así empezó Bolivia, ellos fueron con los sembradores, los localeros, los campesinos, se unieron y así logró lograr Evo Morales en la presidencia. Así empezó Venezuela, por supuesto, no se di a Cuba, movimientos como estos despiertan de un país y a la juventud y nos hace otra vez recordar que somos un pueblo revolucionario. Así que no pierdan la lucha, así es, revolución, compañeros, una revolución ideológica, no se detengan, no se apaguen, tenemos que seguir luchando de la mano y no estar solos. Habemos de este lado gente que nos va a apoyar, compañeros, que estamos solidarios y somos revolucionarios, aunque a la derecha les dé temor. La revolución es tan digna porque hace que el pueblo no se coma al pueblo. Tienen temor cuando no pertenecen a nosotros y nos odian a los pobres, a los trabajadores con mentalidad revolucionario y progresista, porque no nos van a dejar pisar y no vamos a darles a nuestro país para que se lo acaben. Lo vamos a defender, lo vamos a defender, vamos a defender a nuestro país de su gobierno espurio. Así que ¡Viva el ESMED, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el ESMED! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Este apoyo es el presidente! ¡Este apoyo es el presidente! ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve!